En el centro de Reynosa, estamos en la peatonal de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, estamos y ando con la comadre, hay muchos haitianos aquí trabajando, están trabajando, son trabajadores en la ciudad de Reynosa, mira, todos estos son haitianos, estamos todos, hay bastantes, mira aquí están trabajando, haciendo los pies, mira, están trabajando, mira.